Música Mi nombre es Nilos Ibea Arencibio Pertenezco a Lumpapu asociado al movimiento civico nacionalista cubano y al Fanto hoy la ola represiva fue muy fuerte después de ser rodeado por las tulbas detrás de todos esos gritos como siempre que siempre son los mismos, aquí todos repetidos fuimos conducidos con llaves de estrangulación a mi me sucedió que me ponen el pie delante y yo caigo caí sobre el codo pero por esta parte es el nervio, está el nervio asilar ellos saben lo que hacen y se me paralizó completamente la parte derecha en la cual él trata de levantarme y me dice que me levantaran entonces yo le explico que me dieron un espacio para poder respirar y oxigenar nuevamente la sangre para levantarme lo hice y me paré me conducieron otra vez me metieron para adentro del van ese que tienen ellos de temperatura y ahí nos conducieron a lupico allá adentro tuve un interrogatorio y una conversación con Eric Frankis Aquino con Julio César sobre el problema del coco el coco ahora está loco yo estoy cueldo a él quieren meterlo dicen en un manicomio al premio Sahara y a mí me quieren meter preso quieren de todas formas que yo no asista ahí a la reunión y creo que yo no estoy haciendo nada que no sea tratando de lograr que en Cuba se cumplan los derechos humanos esa es la realidad en estos momentos yo aquí donde me ven yo estoy muy mal no tengo ni siquiera deseos de hablar me siento mal muy mal me siento ni siquiera sé qué decir tengo la mente todavía un poco perturbada es lo que me está pasando lo que me está pasando tú